Soy Soy ese mismo loco que te desespera Para que la gente me quiera Soy Habana de primera Y ando 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 a mi manera Soy del resumen de los noventa Soy lo que va quedando de lo que se inventa Cuando mucha gente comenta Soy lo siento de primera Traigo el sabor Traigo el mango ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Si el combo te está llamando Soy yo De primera Te traigo el ritmo Te traigo la melodía Te traigo la rumba caramba Con el paso de la conga Y un librito de poesía Traigo el sabor Traigo el mango ¿Y de qué manera? Te traigo la vida mía Si el combo te está llamando Soy yo De primera Habana de primera Voy consolidando la música cubana Diciéndole al mundo Estero donde nace la banana En Cuba Vamos a recordar Vamos a recordar Cuando la van a cantar Dime que lo que tú quieres que te den Vamos a recordar Cuando la van a cantabal Cuando la van a cantabal Cuando la van a cantabal Yo no voy a parar Por la prensa Voy a hacerte una Voy a hacerte una Y a siete cuarenta por cuarenta Cuando la van a cantabal Cuando la van a cantabal Cuando la van a cantabal Busca tu tema que te mantenga Pa' que tú goces Pa' que tú tengas Vamos a recordar Cuando la van a cantabal 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 Buena ¿Qué pasaría? Pa' que tú goces Vale que tú a cantabal Vamos a recordar Para guardar Que en eso casenta Mi elico que se ve Y un poquitico de cintura se vale Habana de primera, no es de segunda, tampoco de tercera Este es de Habana, Habana de primera, no es de segunda, tampoco de tercera Habana de primera, haciendo historia Habana de primera, no es de segunda, tampoco de tercera Y tampoco de tercera, yo no sé, yo no sé, yo no sé Habana de segunda, tampoco de tercera